Sí, es así. Nosotros lo venimos consignando. Lo que pasa es que detrás de la guerra de Ucrania había un telón que se llama guerra en Gaza. Entonces, mientras toda la preocupación estaba focalizada en Gaza, hasta el propio Zelensky se le decía, hey, nosotros estamos aquí, necesitamos un sistema de cúpula de hierro como tienen los israelíes. En realidad los aviones rusos pasan como por su casa, no tienen ningún problema. Pero nosotros siempre hemos dicho, cuidado con las informaciones que le dan de los avances ucranianos que son falsos. El frente ha estado, entre comillas, estabilizado, pero no tanto, con avances paulatinos rusos. Están utilizando la táctica, la vienen haciendo desde hace tiempo, de el desgaste. Y la población, es decir, Rusia tiene mayor cantidad de población, mayor cantidad de habitantes que Rusia, por lo tanto tiene más soldados. Más que Ucrania. Rusia más que Ucrania. Ucrania no tiene soldados. Están mintiendo con los números. Pero estoy harto de decirlo, lo he dicho hasta el cansancio. Es decir, cuando Zelensky salió a decir que habían muerto, no sé, 31.000, no se lo cree ni él. Y en este contexto, ¿por qué Borrell sale a decir, como contaba yo recién, que la Unión Europea va a seguir apoyando a Ucrania hasta que Putin decida terminar la guerra? Porque a Borrell le gusta hacer chistes. Total, los que se mueren no son ni sus hijos ni sus amigos. Borrell forma parte del sistema corrupto de la Unión Europea. Vos sabés que hay muchas críticas por parte de los ciudadanos. Hemos hablado de la corrupción del Parlamento Europeo. Hemos hablado también de la señora von der Leyen, que tiene un pasado no un santo. Vos fijaste que hasta Macron ha salido a apoyar a Mario Draghi, cuando en otra época había apoyado a von der Leyen para que fuera presidente de la Comisión Europea. y ahora no tanto. Hay mucho que huele mal desde abajo, porque aquí los europeos están peleando por intereses que no son los propios. Están peleando por los intereses de los Estados Unidos. Tenés una Alemania que no es más la locomotora de Europa, que todas las empresas están yendo a los Estados Unidos o a China, porque le están dando incentivos económicos. Le rompieron la unión lógica de los politik que tenía Alemania con Rusia, porque Rusia forma parte de Europa. Estados Unidos es algo que está alejado, es una isla alejada. Entonces, no compren gas ruso, porque Putin es malo. Perdón, ¿Biden es bueno? ¿Schultz es bueno? ¿Sánchez es bueno? ¿Dichisunak es bueno? ¿El señor Blinken es bueno? ¿Qué es bueno? ¿Qué es ser bueno y qué es ser malo? Cuando están comprando un gas, los europeos 40% más caro. Vamos a defender a Ucrania hasta el final. Y Francia le ganó a España y a Bélgica en la compra de combustible ruso. Los números rusos van para arriba en cuanto a venta. Son todos unos hipócritas. Pero total, van a seguir la guerra hasta el último ucraniano. Ucranianos y rusos son la misma raza y se viven matando y han establecido odio. Más allá de las cuestiones históricas. Más allá de que los polacos tengan problemas con los rusos históricos. Hey, Rusia se fundó en el Rus de Kiev. No vamos a hacer historia de esto. Pero si sigue la guerra así, Rusia se está afincando y afianzando en los territorios del este. Ya lo decía Huntington, lo tengo que repetir porque a ver si entra. Ucrania no puede ganar en esta guerra. Va a haber el 15, por ejemplo, el 15 y el 16 de junio, va a haber una reunión en Suiza frente a un hermoso lago, ¿no? En Burgenstock, donde van a discutir la búsqueda de la paz. Y Rusia no fue invitada. Señores, ¿cómo es esto? Ahora, claro, todo lo que vos decías, bien lo de Borrell. Hasta las elecciones de los Estados Unidos. ¿Será que espera que gana Trump? Entonces Trump dijo, yo esta guerra la termino con un llamado telefónico. Pero aquí hay muchos intereses de por medio. Vos tenés la producción de trigo. Porque BlackRock ya se ha hecho con Ucrania. Por eso estaba tratando de meter la producción triguera sin los sistemas de producción ecológicos o los sistemas que tengan medioambientales los europeos. Pero se lo querían meter igual. ¿Qué hicieron los polacos? Salieron a decir, aquí no, ¿eh? ¿Cómo? ¿No eran que los polacos defendían hasta el final a los ucranianos? Claro, hasta que tocase el bolsillo. Lo cual es lógico. Entonces, eso está pasando con todos los países europeos. Esa es la situación. Entonces, vos fijate que en los últimos tiempos, el mismo Ucrania admitió que la situación de la guerra se agrava mientras Rusia sigue ganando terreno. ¿Sabés quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Oleksandr Szynski, que reemplazó a Salushni, el enemigo político de Zelensky, que le dieron 50 millones de dólares y lo mandaron a la embajada en Inglaterra. Es un comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sí, alias el carnicero, así lo llaman sus soldados. O sea, un propio ucraniano está diciendo esto. Sí, nació en Rusia. Está bien. La familia de él está en Rusia. No, no, tiene un pasado. Si él tiene que mandar a sus soldados al frente, lo va a hacer. Por eso los soldados lo llaman el carnicero, los propios. Y Salushni gozaba de una amplia fama, pero le opacaba a Zelensky. La última toma, para dejarlo así, que han hecho es el novo Vajmutivka, que es en el Donex, que los rusos han tomado. Y el propio Szynski dijo que la situación es muy grave porque la iniciativa ya la tienen los rusos y, claro, el armamento no le llega. Y aunque le lleguen, si no tienen soldados, muchachos.